El atacante peruano de 27 años fue elegido el mejor jugador del partido contra Australia y se perfila a ser uno de los que más acrecentará su valorización tras el Mundial de Rusia 2018. André Carrillo pertenece al SL Benfica de Portugal, pero está cedido al Watford FC de Inglaterra. Foto, Ruters para algunos fue el jugador más desequilibrante de la selección peruana en su regreso al Mundial de Rusia 2018, pero para todos fue quien permitió liberar a un país ese grito de gol que llevaba atorado en la garganta desde hacía 36 años y 4 días. André Carrillo fue el autor del primer gol de Perú en la reciente victoria frente a Australia por 2 a 0, y con ello, la FIFA lo eligió como el jugador del partido, lo que también le sirvió para redondear su buen desempeño en el torneo mundialista. Y a su vez, más que aplausos y reconocimientos, son, por estos días cuando los buenos rendimientos de un futbolista son recompensados con una mejora en su valorización en el mercado de fichajes, la cual se refleja en millones y millones de dólares. A la fecha, el atacante tiene un precio de, que lo convierte en el jugador peruano más caro, según el portal Transfermark. Factores de crecimiento para Carlos González, jeje de Agreff y manager de futbolistas, existen diversos aspectos a tener en cuenta para pensar en la revalorización del exjugador de Alianza Lima. Uno de ellos está relacionado a la liga del club al que pertenece, la de Portugal. Explica que los equipos de ese país como el Porto FC Sport y Lisboa y el SL Benfica, del cual es parte se caracterizan por ser exportadores de jugadores en Europa y el hecho de integrar uno de ellos vuelve a su valorización importante. El otro aspecto tiene que ver con el torneo en el que participa. Si bien Carrillo pertenece al club portugués, en la reciente temporada fue cedido al Watford FC de la Premier League. González indica que esto también suma en su cotización, ya que el torneo inglés es el que más dinero invierte alrededor de la competición. Por otro lado, la edad actual de Carrillo, 28 años, también influye notoriamente a la hora de pensar en la variación de su precio en el mercado, esto porque significa cuántas futuras ventas podrá tener. El pase del futbolista es un activo del cual se puede capitalizar en diversas ocasiones, producto de las diversas ventas y de la cual pueden obtenerse importantes retornos, esclarece. Además, el manager de futbolistas menciona que teniendo en cuenta el factor edad, a André Carrillo se le presenta un horizonte donde podría tener hasta cuatro ventas en el transcurso de los próximos siete años. A los 17 minutos del primero tiempo, el número 18 de la selección, luego de recibir un pase de Paolo Guerrero, anotó en el arco australiano. Foto, Ruters ¿Cuál es el futuro de Carrillo? González señala que, actualmente, Carrillo es uno de los jugadores que posee la mayor valorización entre los peruanos. Y, esto queda reflejado en que producto de su, talento y desempeño ha llegado a clubes importantes como lo son el SL Benfica y el Watford FC. Avisora que el futuro del jugador, a nivel de ligas de fútbol, estaría entre las cuatro más importantes del viejo continente. Si bien se encuentra en una de ellas, la de Inglaterra, podría emigrar hacia las de Francia, Alemania, incluso, la de España. Pero siendo la opción más factible que se quede en la que milita actualmente. La valorización de Carrillo antes del Mundial bordeaba los pero luego del buen rendimiento y teniendo en cuenta el factor de la proyección, edad del futbolista, a su valorización alcanzaría los, aproximadamente, subrayó. Ricardo Guerra Vázquez Fuente, El Comercio